Estos sujetos fueron detenidos en la ciudad por diferentes delitos. Los capturados, según la policía, están inmersos en robos, tráfico de sustancias psicoactivas y porte ilegal de armas de fuego. Durante el fin de semana, el trabajo que realiza la Policía Nacional, en toda su oferta institucional, realizamos la captura de siete personas. Dos personas fueron capturadas por el delito de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego. Estas dos personas, minutos antes, habían hurtado a un cobrador. A estas personas se les halla un arma de fuego tipo 32. Estas personas se presentan a la Fiscalía General de la Nación y a las mismas les dictan medidas de aseguramiento en centro penitenciario. La información oportuna de los ciudadanos permitió la captura de estos sujetos, varios de los cuales ya eran reincidentes en la Comisión de Delitos. De igual manera, conocemos otro caso donde un joven trata de hurtar a una muchacha con arma blanca. En la reacción de la policía, logramos la captura de este sujeto. Se presenta a la Fiscalía General de la Nación y a quien le dictan también medidas de aseguramiento en centro penitenciario, ya que presentaba antecedentes igual que los dos anteriores. Los detenidos fueron puestos bajo medida de aseguramiento en centro carcelario.